En él es nuestra alegría, vamos cantando al Señor, en él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día, venció la oscuridad, que brille nuestras almas, la luz de la verdad, vamos cantando al Señor, en él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, en él es nuestra alegría. Oramos en esta santa misa por el fallecimiento de Tomás Zaragoza Aguirre. Y también oramos hoy por toda la parroquia virtual y presencial, por ustedes que están aquí hoy en la santa misa presencialmente y los que siguen las transmisiones todos los días. Los que tienen alguna necesidad, por favor, con su mente, pónganla acá en el altar de Dios. Dios conoce y sabe qué es lo que necesitamos de antemano. Pero ustedes piénsenlo, si quieren díganlo por esto y por esto y por favor pónganla ahorita acá en el altar de Dios. Por todos los migrantes, por todos los enfermos y los que están presos injustamente, vamos a orar en esta santa misa. Domingo, día del Señor. ¿Listos, hermanos? ¿Listos? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la paz del Señor esté con ustedes y damos perdón a Dios, pongamos paz en el corazón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he picado mucho, palabras, obra y emisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, que a ustedes, hermanos, que intercidan por mí, ante de Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Tus palabras, Señor, son espíritu y vida! ¡Tú tienes palabras de vida eterna! El Señor esté con ustedes. El Señor esté con ustedes. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras muchos discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? El Señor, dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo. ¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Son tan amables, tomen asiento en los instantes con su Biblia en las manos. Hoy, amigos, por favor, la Biblia. La bendita palabra de Dios, ¿qué seríamos nosotros sin este libro? Que es la fuente de inspiración. La luz para el caminar. Hoy vamos a aprender algo muy bello. Del capítulo número 24 del libro de Josué. Prácticamente es el último capítulo. Así, con esta expresión tan bella de un líder que ama al pueblo y que ama a Dios. Nos despedimos de Josué en el capítulo 24. Pues tengan listos, Josué 24. Y, sobre todo, vean el verso número 15. Apunten ahí, tengan listo. Eso, por favor. Antes de seguir, también veamos el Evangelio de Juan hoy. Queridos hermanos, con esto terminamos. Todo este mes, prácticamente, de un discurso de Jesús sobre el pan de vida. Es el capítulo número 6. Les dejo de tarea, por favor, leer todo el capítulo número 6 en estos días. 6 de San Juan. Hasta el pan, hasta el cansancio. El Señor estuvo diciendo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan, vivirá. El que coma de este pan, permanece en mí y yo permanezco en él. Se la pasó hablando hasta el cansancio. Y ya es tiempo de decirle. ¿Sabes qué, Señor? Ya me harté. Ya, 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 párale. Ya no sigas hablando de eso. Y no se cansa el Señor. Y ahora, en el verso 55, después verso 60, sigue el Señor diciendo. Mi carne es verdadera comida. ¿Por qué no lo crees? Mi sangre es verdadera bebida. ¿Por qué no lo crees? De hecho, desde el principio el Señor sabía quienes no creían en él. Y quién lo iba a traicionar. El Señor ya sabe hoy. Quienes de la reforma y de la hierbabuena no creen en él. Él ya lo sabe. Es increíble, hermanos. Yo, yo no me lo puedo imaginar. Después de dos mil años. Que el Señor está diciendo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan tendrá vida eterna. El que coma, yo lo resucitaré en el último día. Es verdadera comida. No es de a mentiras. Y saber que hasta ahora haya gente que diga. Ah, sí. Pues chido por él. A mí no me interesa. Qué tremenda. Qué tremenda situación. Y para ponerle la tapa al pomo, el evangelio de hoy. Muchos de sus discípulos se echaron para atrás. Qué barbaridad. Qué barbaridad. A mí me sorprende también como en mi parroquia hay muchos que fácilmente se han echado literalmente para atrás. Y han dejado de creer. Cuando se les ha atornillado el asunto, ¿qué dicen? Ya no. Va para atrás. Así no. Queridos hermanos, quiero hablarles hoy de una palabra. Que se llama convicción. No es lo mismo ser católicos por convicción que ser católicos por tradición. Estoy hasta el copete. Con mi copetón. Estoy hasta el copete. De gente que es nada más católica por tradición. Hace algo de religiosidad por tradición. Pero hace falta tener convicción. Esto es lo que provoca Josué en el capítulo número 24. Hoy ante el pueblo. Y eso es lo que yo quisiera también sembrar en cada uno de ustedes, amigos. Una convicción. Una certeza de que no estamos en un invento. Ser cristianos católicos es lo mejor que nos pudo haber existido, nos pudo haber pasado en la vida. Esta preciosa iglesia en la que nosotros estamos es la fundación de Cristo. La iglesia es instrumento de salvación para todos los hombres de buen corazón. Eso es la iglesia. No se olviden ustedes. ¿Qué es la iglesia? Es sacramento de salvación. Ese término es muy grande. Díganlo conmigo. ¿Qué es la iglesia? Sacramento de salvación. No es un invento. Si quieren revísenlo conmigo. Si quieren revísenlo ustedes en Mateo 28.18. Cuando el Señor dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. La iglesia es divina. La iglesia es divina, viene de arriba. Es Cristo el que la fundó y quiso quedarse con su cuerpo y con su sangre en el santísimo sacramento del altar. Para que nosotros creamos, nos alimentemos de ese pan y con ese alimento tengamos fuerza, tengamos fortaleza para alcanzar la vida eterna que nunca se acaba. Ese es el objetivo máximo. Por eso si un católico es católico por tradición nada más, por tradición. Cada año agarra su bicicleta o agarra su peregrinación a la basílica, ahí va. Pero nada más cada año. Es un católico guadalupano, pero no es un católico cristiano. No lo veo en misa los domingos. No lo veo confesándose. No lo veo comulgando el cuerpo de Cristo. Este católico le falta, le falta un buen paso por dar. Y ese paso se llama convicción. ¿Cómo quisiera yo tener? Le pido a mi Dios que me ayude, que me bendiga con su Espíritu Santo cada día más para tener la fortaleza, el valor y los pantalones bien puestos como los tuvo Josué. El gran profeta de Dios que habló con el pueblo sin miedo. Así quiero hablarles hoy con estas palabras de Josué, hijos míos. Permítanme, por favor. Sé que no soy el más adaptado quizá, el más apto quizá, pero voy a intentarlo. Ante este pueblo, ante este catolicismo que a veces niega el santo sacramento del altar. Cuando veo a algunos de ustedes que no comulgan, hijos, neta me preocupo, porque digo, ahí está un candidato de la perdición y de la oscuridad. Eres un candidato a las tinieblas. Y cómo me gustaría que dieras el paso y dijeras, no me la quiero perder más. Quiero ser un candidato, pero del reino eterno del cielo. Eso es lo máximo, hijos. Y para eso necesitamos tener convicción cristiana. ¿Qué tenemos que tener? Convicción. Convicción. Eso es. Josué vio al pueblo cómo se estaba desbandando. Y se iban detrás de otros dioses. Y creían falsamente, creían fácilmente en falsedades, en falacias, en mentiras. De hecho, como mucho católico, cree hoy en otras cosas que no son Dios. Se hacen ídolos muy fácilmente y dejan de creer en Dios los que creen en la santa muerte, por ejemplo. Es un peligro terrible que está jalando mucha gente. Los brujos y toda clase de hechicería, limpias. El odio, la mentira, el amor al trabajo, al dinero. Son ídolos que nos apartan del verdadero Dios, amigos. Y Josué tuvo que hablar de la siguiente manera. Josué comienza hoy en el capítulo 24, versos 1 al 2, luego 15 al 17 y versos 18. En aquellos días, ojalá que con calma pudieran leer ustedes todo el capítulo en su casa. Con la Biblia en las manos. Josué convocó a todas las tribus de Israel. Y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. A todos. Va parejo. Doctores, enfermeros, bomberos, arquitectos, maestros. Licenciados, abogados. Que saben letras, pero no saben de lo grande. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor. Josué dijo al pueblo. Josué. Que grande Josué. Uy, bendito sea el Señor. Y saben ustedes quién fue Josué. Un hombre al que Dios eligió para ser el sucesor de Moisés. Grande. Es al que Moisés, al que Dios le dijo. No tengas miedo, ni te acobardes. Yo estaré contigo, a donde quiera que vayas. Y te protegeré de cualquier mal. No te apartes de este libro. No te apartes de este libro. Le dijo Dios a Josué. ¿Y por qué Josué pudo guiar al pueblo? Porque él se aferró a este libro. Por eso yo amo mucho este libro. Ay, de aquel católico que no le guste la Biblia. Como algunos de ustedes que ahora estoy viendo. Qué triste, de veras. Yo no entiendo, hijos, por qué. Esa huevera espiritual. De algunos de ustedes. Literalmente. Amemos este libro. No te apartes, le dijo Dios a Josué. Ni a la derecha, ni a la izquierda de este libro. Y vean lo que conquistó Josué. La tierra prometida. Y ahora un discurso que cautiva el corazón. Una vez que estaban todos presentes, les dijo. Al pueblo. Compatriotas. Hermanos de la hierba buena. Y de la reforma. Pueblo de la Santa Cruz. Pueblo cristiano en general que me escuchan. Atentos. Si no les agrada servir al Señor. Digan aquí y ahora. Díganlo ya. Díganlo ya. Pero no se vale. Estar entre sí y no. Entre azul y buenas noches. Coqueteando con el diablo. Y queriendo servir al Señor. Baila ratitos con el diablo. Y ratitos con Dios. Decídanse. Si van a servir al Señor o no. Decidan de una buena vez. Aquí y ahora. No se me mueven de aquí. Y no se van de acá. Hasta que no digan. ¿A quién van a servir? A Dios o al diablo. Decida pueblo de Dios. Estoy en Josué capítulo 24. Si quieren véanlo. Que lean algo antes de morirse. Por lo menos. Ay, ay, ay. Si no les agrada servir al Señor. Digan aquí y ahora. ¿Quién quieren servir? Pues ya. Ya, ya, ya. Porque no se vale. De que sigan. Viniendo a la iglesia. A poner sus ojos de borrego. A morir. A medio morir. Pero siguen odiándose en nosotros a otros. No se vale que vengan aquí a la iglesia. A calentar las bancas. Y sigan peleándose unos con otros. No se vale. Decidan de una vez. Entrenle pero bonito. No se vale que sean aquí en las cosas de Dios. Y sigan igual de rencorosos. De mentirosos. De ladronzuelos. Y de borrachos. Caguameros. Y señoras bailadoras. ¿Con quién estás? ¿Qué música vas a escuchar de ahora en adelante? ¿Vas a seguir con el mundo? ¿Con tu música pagana? ¿O quieres escuchar música de Dios en tu casa? ¿Quieres ver cosas más sagradas en tu casa? ¿Como películas de los santos? ¿Cosas constructivas para el alma? ¿O vas a seguir con tus novelas? Señora telenovelera. Y está empezando a arder. Está empezando a arder. ¿Por qué entonces de nada sirve ser un católico mediocre? Es intentar y buscamos cada día más agarrar la convicción. Queremos católicos por convicción. No por ahí está. Ya mucho católico por tradición. Ya, ya estoy. Ya, ya. Ya. Que se mueran todos. O que se conviertan antes de que se vayan a morir. Ya. Que cosa. Si me siguen. Si no les agrada servir al Señor. Si no les agrada. ¿No te agrada servir al Señor amigo? ¿No te agrada servir al Señor? Pero servir al Señor no es solo venir a la iglesia. Hay que practicar amigos. A la iglesia venimos a escuchar y a aprender. ¿Y afuera tenemos qué? Si allá afuera no se ve. Lo que aquí vienes a escuchar. Amigo. Eres un católico por tradición. Simple y sencillamente. Vienes a misa. Pero de cuerpo presente. El cuerpo está presente. Pero su mente anda por otras cosas. En otro mundo. Nomás tengo bultos aquí. Veo los bultos. Bultitos. Y bultotes. Pero nada más. Bultos que vienen a calentar las bancas. Nada más. No se ve tu deseo de. Te estoy diciendo. Bien vestiditos a misa. Y le vale. Le vale. Que se vea pues hijos. Que estamos entrando en la onda. Aprovechemos estos. No sé cuántos meses. Que me quede con ustedes todavía. Y que me manden a otro lugar. A ver si en otro lado. Si la gente el arma. Si aquí no. Sacudo mis zapatos. Y me voy a otro lugar. Que cosa. Ya que me cambien. Pero mientras estamos aquí hermanos. Ayudémonos mutuamente. Crezcamos espiritualmente. Crezcamos espiritualmente hijos. Ay Dios mío. Decidan a quién van a servir. O a los dioses a los que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Eufrates. O a los dioses de los amorreos. En cuyo país ustedes habitan. Y escuche la convicción. Y esta es mi convicción. Si usted no quiere seguir. Es su problema. No me cansaré de seguirlo invitando. Pero si usted quiere seguir aferrado. A no alimentarse del cuerpo de Cristo. Si usted no cree que el pan que está aquí en la mesa sagrada. Es el cuerpo de Cristo. Está bien. Quédese así como está. Y váyase muy lejos a la oscuridad. Pero en cuanto a mí corresponde. Vea la convicción de Josué. Como quisiera que los caballeros que me están oyendo hoy. Agarraran esta grandeza de este caballero. Tan grande que era Josué. Tenía su mujer. Tenía sus hijos. Que diferente es cuando hay un hombre. En la casa. En la familia. Que es el ejemplo. Y que el domingo. O cuando hay misa. Es el primero que dice. Hijitos prepárense ya. Prepárate amorcito. Vamos a ir a la santa misa. Esos son hombres de veras. No cualquier pata rajada. Que va a misa cuando le nace del corazón. Y que le dice. La mujer le dice. Viejo vamos a misa. Y el que dice. Ve tú vieja. Como si solo las viejas se fueran a morir. Que bonito es que tengamos caballeros así. Animo a todos los que son esposos. Tomen la iniciativa. Tomen la batuta en su familia. De amar a Dios con el corazón. Y van a ver como todo va a empezar a cambiar. Y a circular. De una manera espectacular. Porque cuando uno conoce a Dios hijos. La manera de pensar cambia. Y todo se vuelve en una armonía espiritual bellísima. Pero es el hombre en la casa el que tiene que tomar la decisión. Pero cuantos hombres hoy tenemos que tomen la decisión. De guiar a su familia espiritualmente. No. Por eso ustedes han de ver. Que casi siempre las iglesias. Están llenas de mujeres. Siempre. Vayan a ver una cantina llena de hombres. Así va a ser el juicio final. El último día. Cuando ustedes vayan allá van a ver. El cielo va a estar lleno de mujeres. Y el infierno lleno de mujeres también. Porque no crean que todas van a misa. Y comulgan y se confiesan. Y aparte tengo que defender el gremio. Oiga. Hermanos hay que echarle ganas. Vean lo que hizo Josué. Aprendas esto y nos vamos. Aprendas esto y nos vamos señoras y señores. Y si no les gusta. Cerramos la iglesia ya y nos vemos. Vale un cheto. Pero esto es determinante. Josué. 24.15 Aprendanlo y nos vamos. Apúntenlo. 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 Sobre todo los hombres. Apúntenlo. Que van a apuntar los hombres. Si tienen una huevera espiritual terrible. Que apenas pueden con sus pestañas. Josué. 24.15 Josué 24.15 Fíjense como lo dijo Josué. Decidan si ustedes van a servir al Señor o no. Ya pero es tiempo. Les dijo lo siguiente. En cuanto a mi toca. Mi familia y yo. Que grande es esto amigos. Impresionante. Mi familia y yo. Serviremos al Señor. Josué. 24.15 Aprendaselo de memoria por favor. Y no lo olvide. Cuando usted está tentado de no ir a misa. Usted diga no. Mi familia. En mi familia se sirve al Señor. Aquel primero de todos. Es el Señor. Y vamos a servir al Señor hijitos. Y ahí va con sus hijitos. A la santa misa. Porque mi familia y yo. Serviremos. Al Señor. Josué. 24.15 ¿Qué dije? Josué. 24.15 Josué. 24.15 ¿Qué dice Josué 24.15? Mi familia y yo. Serviremos. Al Señor. Josué. 24.15 Josué. 24.15 Hijos. ¿Cómo dice? Mi familia. Y yo. Felicito a cada una de ustedes mujeres. Que tienen un hombre que es una desgracia. Un hombre que no va a misa. Y ustedes han tomado el papel. Y ustedes son las mamás. Las mamás que les van enseñando a los hijitos. A conocer a Dios. Y los traen a misa. Cuando el papá le importa un comino bautizarlos. Usted dice. Yo voy a bautizar a mi hijito. Felicito a ustedes mujeres. Que le echan ganas. Que los animo. Porque no tienen un hombre bueno. Tienen un hombre chafa en sus casas. Que no toma. La delantera en la familia. Ah que bonito es cuando un hombre en la casa dice. Aquí. Yo soy. El líder. La cabeza de este matrimonio y de esta familia. Y mi familia y yo. Serviremos. Al Señor. Que bonito es eso. Y ahí va. El esposo. Adelante. Adelante. Con su esposa. Y los hijitos. Ahí van. A la misa. ¿A dónde van ahora? Vamos a misa con toda mi familia. Porque mi familia y yo. Serviremos. ¿Dónde está eso en la Biblia hijos? Como quisiera yo hoy. Que más gente. Se convenciera de eso. Servir al Señor con el corazón hijos. Amarlo. Si ustedes de los caballeros que todavía no han entendido esto. Lo animo con el corazón. Ame mucho. A su familia. Conságresela a Dios. Conságrense todos a Dios. Y verán como las cosas van a ser diferentes. Y por último. El evangelio de Juan que hoy estamos leyendo. Terminando el capítulo 6. Dice que algunos se echaron para atrás. Díganme ustedes hijos. Ustedes están aquí. ¿Quieren servir al Señor? Levante la mano. ¿Quién dice yo lo quiero servir? Levante la mano sin miedo. Yo lo levanto. Yo la levanto. Quiero servir al Señor. Dígalo conmigo. Quiero servir al Señor. ¿O se van a echar para atrás? ¿O se van a ser protestantes? ¿Van a dejar de creer en la Eucaristía? Pedro dijo estas palabras tan bellas. Señor. ¿Y a quién iremos? ¿Y para dónde vamos a agarrar Señor? Solamente tú tienes. Palabras. De vida eterna. ¿Qué es lo que nosotros perseguimos en la vida? ¿Un plato de chicharrones? ¿O qué queremos conquistar hijos míos? La vida. Y esa solamente la da Jesucristo. En el santo sacramento del altar. El que coma de este pan. ¿Tendrá vida? Por ende. El que no lo coma. A mí me duele hijos. Que algunos rechazan a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué, amigos? ¿Por qué? ¿Por qué cierras tu corazón? ¿Por qué hiciste la primera comunión? Y ahora ya no comulgas. Ingrato. Ingrata. Ingrata. ¿Por qué te confirmaste y ahora niegas los sacramentos? Y no te confiesas y no comulgas. ¿Por qué no te quieres casar por la iglesia? ¿Por qué niegas que hay un Dios que te dio la existencia? ¿Por qué no te quieres servir a tu propio egoísmo o quieres servir al Señor? Tú decide. Pero en cuanto a mí, mi familia y yo serviremos al Señor. Díganlo fuerte. Mi familia. A eso se le llama convicción. Y pase lo que pase, hijos. Hay gente que cuando tiene problemas, sabe qué hace. Deja de venir a misa. Deja de venir a la iglesia. Se van a echar para atrás. Cuando hayan problemas, hijos, más hay que acercarnos a la iglesia. Que Dios nos ayude a elegirlo a Él siempre. A ponerlo en el primer lugar. Por eso decimos primero Dios. Que se vea que Él es primero Dios. O será primero tu trabajo. Y ahí si queda tiempo, iremos a misa. Si queda tiempo. Algunos de sus parientes ahorita andan trabajando. Pobrecitos. Siempre van a andar rasguñando en la miseria. Pero yo no. Tendré bendición. Tendré prosperidad. Porque he decidido seguir al Dios de la vida. Al Dios próspero. Al Dios que bendice a manos llenas. Aquel que lo sirve con sincero corazón. A Él voy a servir. Yo no sé si ustedes. Pero yo sí. Y si es así. Un día nos vamos a ver en el cielo. Allá nos vamos a ver. Y yo voy a decir. Ay, mire qué bonito que llegaste. Y te voy a dar un abrazo. Ay, felicidades. Y a los que decidieron no servirlo. Los voy a ver allá abajo. Rechinando los dientes. Y sufriendo. La pesadilla más horripilante. Que se puedan llegar a imaginar. No porque Dios sea malo. Sino porque en su libre albedrío. Decidieron no servir al Señor. Mi familia y yo. Serviremos al Señor. Mi familia y yo. Serviremos. Mi familia y yo. Serviremos al Señor. Mi familia y yo. Mi familia y yo. Mi familia y yo. Mi familia y yo. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Josué? 24, 15. Y la gloria para el Dios de la vida. Por los siglos de los siglos. Pónganse en pie y vamos a orar. ¿Qué les parece hoy? Consagremos nuestras familias a Dios. Al Rey eterno. A Él todo. ¿De acuerdo? Dicen conmigo. Padre celestial. Agradezco hoy por tu palabra. Pido por favor. Que me concedas. Una identidad cristiana. Una convicción cristiana. Y que nunca dude de ti. Que te sirva con el corazón. Y que nunca deje de creer. En el santo sacramento del altar. Que al comer tu cuerpo y tu sangre. La vida eterna. Yo pueda conquistar. Amén. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que estos mensajes Dios quiera. Trasciendan las fronteras. De la parroquia de la Santa Cruz. De México. Y más. Oremos hermanos. A cada intención. Vamos a responder con el corazón. Padre. Escúchanos. Padre. Para que la iglesia de todo el mundo. Edificada sobre la fe de los apóstoles. De testimonio de Jesús. El Hijo de Dios vivo. Oremos. Padre. Para que en todas las naciones. Sus gobernantes luchen sin descanso. Para que las víctimas desaparecidas. Sean encontradas. Y regresen a sus hogares. Oremos. Padre. Para que los adultos mayores. Sean tratados con el afecto. Y la dignidad que les corresponde. Oremos. Padre. Para que en todos los matrimonios. Las relaciones entre los esposos. Se basen siempre en el amor y el respeto. Oremos. Padre. Para que esta celebración sea para nosotros. Fuerza que transforme nuestra vida entera. Oremos. Padre. Por todos los esposos. Para que ojalá tomen el papel de Josué. Roguemos al Señor. Por el Padre Luis Toro. Por el Padre Arturo Cornejo. Por un servidor que nos dedicamos a enseñar más de lleno la Sagrada Escritura. Y todos los que enseñan la Biblia. Que no tengamos miedo. Roguemos al Señor. Padre. Escucha Padre de amor las oraciones que ponemos en tu santo altar. Si somos dignos de recibir lo que te hemos pedido con gran fe. Todo se nos conceda. En el nombre poderoso de Jesucristo. Nuestro Señor. Amén. Descansen hijos y preséntenle a Dios sus corazones. Animados. Animados. En este mundo que Cristo nos da. Hacemos la ofrenda del paz. Amén. El pan de nuestro trabajo sin ti. Y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra cruzca y que tú. Amar la justicia y la paz Saber que vendrá, saber que estará Partiendo a los pobres tu paz Saber que vendrá, saber que estará Partiendo a los pobres tu paz Oren hermanos para que este sacrificio mío y también de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Oremos Señor que con un mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción Concede propicio a tu iglesia Los dones de la unidad y de la paz Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo Señor nuestro El cual en la última cena con los apóstoles Para perpetuar el memorial salvífico de la cruz Se ofreció a ti como cordero inmaculado Y tú lo aceptaste como sacrificio de alabanza perfecta Con este venerable sacramento Alimentas y santificas a tus fieles Para que a la familia humana que habita un mismo mundo Una misma fe la ilumine y un mismo amor la una Así pues nos acercamos a la mesa de tan admirable sacramento Para que colmados por la dulzura de tu gracia Lleguemos a ser imagen de la hermosura celestial Por eso todas tus criaturas en el cielo y en la tierra Te adoran cantando un cántico nuevo Y también nosotros con la multitud de los ángeles Te aclamamos por siempre diciendo Santo, santo, santo es el Señor Dios poderoso del universo Los cielos y la piedra están llenos de tu gloria Hosana, 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 Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito el que viene en el nombre del Señor Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Que momento, que momento Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a su discípulo diciendo Tomen Y coman todos De él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes De el mismo modo Acabada la cena Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a su discípulo diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe En pie hijos Así pues padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A todos los que participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Ya vieron Los que no participan Están fuera Están fuera Da tristeza A mi me gustaría Que todos estuvieran dentro Pero vean La liturgia es exclusiva Excluyente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A todos los que participamos Del cuerpo Y la sangre de Cristo Si tu no participas Estás fuera Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con Papa Francisco Con nuestro obispo José de Jesús Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Tomasa Zaragoza Aguirre Y de cuantos Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Vamos a orar Y quiero ofrecer Esta oración Hijos Por aquellos Que por alguna situación No pueden comulgar Y que Están arreglando Están en ese proceso Y ojalá Puedan alinearse Oramos Por los que no comulgan Porque a lo mejor Tienen una situación Pero busquen ayuda Siempre hay una solución Busquen ayuda Hijos Que Dios les conceda La iluminación Para que no se vayan A quedar Sin comer Este cuerpo De Cristo Y no se vayan A quedar Fuera De la salvación Oramos Por los que están En esas situaciones Ahora los que No comulgan Porque no se confiesan Y no quieren Esos que Dios Les aplique la regla Padre nuestro Santificado Sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Perdona nuestras ofensas También nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador De nuestro salvador Vence fraternal Vence fraternalmente La paz 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 Cordero, que vacante del cielo, tan solo por amor de piedad, de nosotros, de piedad, de nuestra salvación. Cordero, que vacante del cielo, tan solo por amor, Cordero, danos tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, tu paz, tu paz. Juan 6, Él dijo, mi carne es verdadera comida, pero aquí hay algunos que no creen. Aquí, ahora, aunque vengan a misa, no creen. Aunque digan que creen en Dios, la máxima en fe está aquí. Él dijo, mi carne es verdadera comida, es verdadera, o sea, no te estoy engañando. ¿Por qué no lo aceptas? Te va a ir como en feria, seguro, a no ser que te arrepientas, te conviertas y vivas. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma, guarden mi alma, para la vida eterna. Amén. 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 Dios te salve María. Y en aire de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el mundo y el vida de Jesús. A Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, oh Santa Madre de Dios. Gracias a ti, muchas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos. Amén. Te pedimos Señor que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Servir a Dios y a los demás Pueden irse en paz Excelente día Para todos Tomen asiento, familia presencial Tomen asiento